Uno de los grandes problemas que esta pandemia ha causado es el pánico generalizado que no está ayudando al paciente ni está ayudando al médico. Al paciente no lo ayuda porque el paciente exagera involuntariamente incluso los síntomas porque está nervioso y ahora todo lo que es un dolor de cabeza, un poquito de dolor de garganta, que se sintió un poco caliente cuando no tuvo fiebre, ya lo asocia a la posibilidad de estar contaminado con COVID-19. Tenemos que recordar que antes de esta pandemia todos nosotros a veces teníamos un poquito de dolor de garganta, un poquito de dolor de cabeza porque estábamos cansados, porque trabajamos de más o alguna persona que tiene reflujo gastroesofágico, que tiene cierta molestia a nivel de la garganta y cosas de ese tipo. Y que también en ocasiones todos nosotros hemos experimentado algún nivel de dolor muscular, ya sea por algún tipo de ejercicio o mala postura. Entonces no puedo pensar que todo es un COVID-19. En segundo lugar, también para bajar un poco el pánico, tenemos que recordar que el 95% de las personas que se han infectado, y tenemos más de un millón de casos reportados, corresponden a casos ligeros. Y que hay básicamente un 5% o 5 personas de cada 100 que son los que van a desarrollar enfermedades severas o críticas. De manera que si yo tengo COVID, el chance es abrumador de que yo voy a salir bien. Eso no dice, sin embargo, que no haya un chance, ¿verdad?, de que las cosas no salgan tan bien. Y esto es especialmente cierto para personas mayores de 60 años de edad que tienen algún problema subyacente como diabetes, presión alta, fumadores, enfisema, problemas pulmonares, cáncer, inmunosupresión. Entonces ya eso es otro tipo de paciente que sí pudiera tener un curso más acelerado o más severo. Creo que necesitamos bajar un poco el nivel de ansiedad, porque también los médicos son confundidos cuando los síntomas son exagerados por el paciente, ya sea por teléfono o en su presencia, y no nos deja tomar las mejores decisiones a favor del paciente. Gracias.